Saludos humanidades del planeta Tierra. Somos anónimos. Durante tantos años, hemos sido testigos de que las humanidades deben ser ignoradas y descuidadas por los poderes que graban sus ingresos. Los mismos poderes que permiten a gobiernos corruptos matar a su gente en su propio país. Ejemplo. Colombia, para el mes de mayo de 2021, ha matado a más de 500 humanos, especialmente jóvenes. Y la llamada Gran América le ha dado la espalda a esta atrocidad. Interesante, hacen lo mismo con Israel pero lo peor. Proporcionan a ese país infernal armas sofisticadas para atacar y matar a los palestinos indefensos y no preparados. Incluidos niños y mujeres inocentes. Triste. Cuando decimos anónimo, nos referimos a usted. Cuando decimos legión, en realidad estamos diciendo que somos de una solamente. Esta es, nuestra idea. En visión un mundo, nuestro planeta, todos como uno, ayudándose unos a otros a evolucionar de formas nunca vistas en este planeta. Anónimo representa la unidad, el amor, la compasión hacia los demás. Si todos pensamos realmente en la idea de no querer ver sufrir a otro, al hacerlo, podemos lograr muchas cosas maravillosas. Ejemplo. Los cohetes fallidos para viajar a otras partes del universo se habrían logrado hace muchos años. Con los resultados finales, podríamos haber encontrado formas de intentar establecer una colonia en la luna, pero lamentablemente, esa era del tiempo ha sido alterada por la codicia y la corrupción en la que ha creado una división dentro de nuestras formas de ser humanos. Todos los gobiernos piensan en la guerra y el control. Obstaculizar el renacimiento dentro de nosotros. Destruyendo nuestra creatividad. De nuevo, triste. Todos necesitan repensar la vida que están viviendo, cuestionándose por qué trabajamos tan duro y en realidad no alcanzamos la verdadera felicidad. Todo lo que estamos diseñados para hacer es trabajar, pagar facturas y repetir esos mismos pasos exactos durante cinco días, luego dos días para llamar al descanso. En algunos países la mano de obra es de cuatro días con tres días de descanso. Un diseño que mantiene a los humanos ocupados consigo mismos para evitar que piensen en querer ayudar a otra persona. Interesante. Realmente creo que un mundo estaría mejor sin gobiernos que solo buscan el control. Sí, necesitamos la ley para castigar a quienes matan a otro por el placer de hacerlo. Pero en serio, no necesitamos un sistema monetario que nos divida a todos. Mi familia, presten atención a este mensaje, para nuestro tiempo, o deberíamos decir, el tiempo del planeta Tierra está contando lentamente gracias al corrupto gobierno de los Estados Unidos que arrojó miles de contenedores de desechos nucleares en algún lugar alrededor de la década de 1950. ¿Puede investigarlo usted mismo? Estamos diciendo la verdad. Una vez que esos contenedores se abran, y se abrirán, debido a los efectos de la inmersión en agua salada, ningún metal puede resistir nuestro océano. Nuestro océano come metal, así que cuando esos miles de contenedores se rompan, perderemos nuestro océano, entonces perderemos nuestro chorro de agua dulce, luego las plantas también se irán, entonces puedes completar los espacios en blanco de lo que sucederá a continuación. Familia mía, ¿por qué permiten que ocurra tanta injusticia sin levantar la voz? ¿Es el miedo a ser objetivo del mismo gobierno que le cobra impuestos? ¿En serio? Durante tantos años escuchamos lo mismo de los humanos, el dicho, no puedo oponerme a mi gobierno, me matarán y dirán que soy un teórico de la conspiración, lo sabemos, es cierto, mentirán hasta el final para dañar tu causa. Por eso creamos la idea de escondernos detrás de una máscara, porque lo que ellos no pueden ver, nosotros, nunca moriremos. Dejaremos a toda la humanidad con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ideología de los gobiernos y la de Anonymous? Para aquellos que conocen la respuesta, mantenga nuestro himno sagrado en los corazones. El himno, siempre lo será. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No nos olvidamos. Esperanos.